Más de 1.500 atletas celebraron el 20 de julio la fiesta de la Independencia de Colombia, corriendo la media maratón liderada por la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar, en conmemoración a los héroes de la patria. La carrera en las distancias de 5, 10 y 21K inició con un tributo patrio y trote en marcha por parte de los soldados del Batallón de Apoyo Integral y Desarrollo Nº 10, quienes izando la bandera y con la oración patria, rememoraron el bicentenario de la Batalla de Ayacucho. El director administrativo de Confasesar, Frank Montero Villegas, instaló el evento destacándolo como un espacio recreo deportivo y de ciudad que busca promover estilos de vida saludable y que además genere dinamismo en la economía local debido al movimiento de marcas aliadas y más de 300 corredores provenientes de otras ciudades e incluso de fuera del país. De esta manera, Confasesar marca un precedente como caja de compensación en la organización de una media maratón y los resultados de esta primera versión son satisfactorios. Desde la alta dirección se evaluará institucionalizarla para seguir contribuyendo al bienestar de nuestros afiliados y comunidad en general a través de espacios que incentivan el deporte, la recreación y el desarrollo económico de la ciudad. Realmente positivos, contentos, corrimos los 5 kilómetros, hicimos hábitos de vida saludables, hicimos un homenaje a nuestros héroes de la patria y aquí estamos con la medalla de los 5, de la media maratón de Confasesar, homenaje a nuestros héroes de la patria. Hidratación muy buena, había excelentes puntos de hidratación, la compañía de la gente, una experiencia de verdad que hay que volverla a repetir. Me fue excelente, pienso yo, la verdad es que estuve entrenando un poco, pero me superé en el momento que vi a todas las personas realmente esforzándose por llegar a esa meta, eso hizo también, me motivó mucho a continuar y lo hice en un menor tiempo a lo que usualmente lo hacía. Gracias.